Bye, ma, se nos hizo un gran destabara, pero salud, 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 eso, 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 eso. Ma, qué abuelo me siento tomando agua el resto de la mano. Ma, no importa, ma, pibra para abajo. No, no había traducción, no toma otra cosa. No, no toma agua. Puguito de manzana, ¿no? Ma, obviamente, juguito de manzana. Ah, no toma eso. Ma, no tomo licor. No, hay juguito de manzana. Ma, si tengo problemas de alcohol, si tomo, ma, me monto en la carretera. ¿En serio? Sí, no. Yo creyendo. No, pero eso es lo que hago cuando, este, alguien me dice, tome, tome, que se pone iluminesio. Ah, ya, ya, ya. Le digo eso, ma, porque si no la gente no para, weón. Ajá, porque la gente lo da para hacer. Y dice, la gente se pone un reto, la gente dice, ma, como que este malo toma. Exacto. No, yo estoy sorprendido. Sí, 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 sí. Yo quiero que este malo toma, es un reto, se lo toman personal. Sí. ¿Verdad? Ajá, pero, ma, es que es razón lo que dice él, ma. Entonces, él dice, ma, no, tengo problemas con el. Tengo problemas con el, al cuento, la gente como que respeta a esa parte, ma. La gente dice, obvio, ma. Ma, yo, 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 yo. Ese, ma, de quién sabe por dónde, por dónde lo he tomado, ma. O sea, porque es que sí, sí tomaba o no, 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 nunca. Nunca, nunca, ma, es. No. Madre, no sé. Madre, yo quiero ser el. Nunca, nunca me he tomado. Madre, sé cómo cuenta, verdad, madre. Y me ahorro. Plata, ma. Tampoco así. Cuando salgo con mis compas. Cuando salgo con mis compas. Ma, ok, pero nunca ha tomado. Es así, la, la. No, ma, pero eso sabe. Uno a la playa, ma, es el calor, ma. Y comerse un heladito. No, ma, ma. No, ma, es que el porcio ya ahora es muy diferente, ma, pero. Ya, ah, ya la voz del porcio ha cambiado. Sí. Sí, güey. La leda, la leda. Todos los mares que invitan al porcio con salga, oiga, oiga, cómo no, oiga. Es lo que hacen. No, es así, güey. Qué chulazo. Oiga, qué chulazo. Oiga, cómo no. Y ahora el porcio, no, ma. El porcio, bueno, yo retego con el. Ma, mi programa está de más. Sí, sí, sí. Ma, y el maestro, güey. Ya, ya, ya me ha chantado, güey. Ya, ya ni quiere, ya ni quiere, güey. Ya, ya lo más sirve. Ya, ya lo que tenía que dar. Qué chulazo, güey. Es que llegó Meneco y. Y se le olvida el chiste, güey. Ay, qué plan. Es que ese maestro tiene como 70 años. Parece el audio de Marahona. Todo torcido. Ma, es de 73 años, güey. Sí, qué rojado. Muy legal. Tan rojo es. Y sigue orteando en la barra, güey. Pero él es mi hermanito. Él sabe que lo quiero mucho. Ay, qué rojado. Bueno, bueno. Es más, no. Yo le digo que es mi abuelito. ¿Y qué opinas? ¿De qué abuelito? Lo invitas a veces. No, no, no. Todo bien, todo bien. Pero si es su abuelo. Así no, no, no. Ah, pero a ver. Nosotros hoy veníamos. Hoy veníamos a hablar de otra vara, gente. Ya nos deslistamos. No importa. Entrémonos, 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 entrémonos. O sea, ¿cuál es entrémonos? Está más muy serio. Está más interesante. Así como dice el título. A nosotros sí nos han roto el corazón. O sea, sí nos han jugado con nuestros sentimientos. Si quieres empiezo yo. Sí, sí. Y me van preguntando cómo va la vara. Madre, la vara es que... Bueno, Madre, yo tengo 15 años de conocer a este madre, Madre. 15 años. 15 años. Yo pensé que yo tenía 15 años de conocerlo. Madre, el enfre se va. Ay, Madre. Sí, qué. De hupa y sin casco, padre. Este madre, digamos. Siempre. Qué duro. Este madre, digamos. Bueno, ahorita está en una relación, pero si no hubiera una relación, el madre conoce, un abuelo, no qué sé. Mi amor. Madre, ¿se quiere casar al día siguiente? ¿Me quiero casar? Se quiere casar. Madre, pero se me ha quitado mucho porque, digamos, por lo general... Se me ha quitado. Mierda, que se me ha quitado. Que me quiero casar. No, eso no se me ha quitado. Sí, se quiere casar. No, que se quiere casar al día siguiente. Claro, yo conocí a Angélica y le dije, mi amor, yo me voy a casar con usted. Y en general, sí, o sea... No, tampoco está exagerando, o sea, digamos. Yo soy de los... A ver, tampoco. No hace nada. Digamos, si a mí, si yo me apretó con una abuela, Madre, yo no soy de esos madres que se le apretó y ya no le volví a hablar. Yo necesito seguir hablándole. Ah. Yo me enamoro. Usted sí. No, Madre, yo soy muy frío. ¿Usted es muy frío? Sí, sí, usted puede. Pero se acuerde de nada. Sí, o pin, pero... O pin. O pin. O sumo pin. O tiquitín. Vamos a ver, vamos a ver que hay... Hola, hola, la cuestión es que a mí sí me cuesta esa parte suya. Entonces, yo he tenido así, seria, seria, dos relaciones a mis 31 años. Pero qué es lo que... ¿Qué parte de eso? Tienes 31 años, Madre? Madre. Pero, así somos. ¿Por qué? ¿Cuánto más viejo, Madre? No, Madre. ¿Cuánto, cuánto? 31. ¿No? Bueno, ¿y cuánto le calculo a mí? De yo... 30. Siete. 30, 30. 31. 31. ¡Oye! Aquí estamos los... Son unos rocos estos. No, pero este Madre Davis, Davis sí entra como de los... A los... Ya, unos 20. Ajá, si nos vemos rojos, pero aquí el más traqueteado, Madre, ese. Es Davis. Es Davis. Sí, porque sí, yo tengo 23 y parezco 27. ¡Brulling! El más traqueteado. No, no, bro. ¿Cuánto me calculo? Madre, ahí, no sé, 28, una hora así. Y ve, Madre, ve. Yo también, por ahí. El porcio es su colágeno. El colágeno es por... Exacto. No, ese es el colágeno. Solo está chupando, Madre. Sí, sí, sí. Está todo el bolso. El porcio le pega una chupadota, entonces, Madre, ya el Madre ya los 28. El porcio lo va chupando, el porcio lo va chupando, Madre. Y Madre, con razón, el Madre tiene drenado. Puro zen. Ahí, la de... Y el Madre sale así, inyectadísimo, Madre. Madre, pero bueno, no lo voy a casar con el cuento. Sí, 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 siga la vara, siga la vara. La verdad es que sufrí hace muchos años, Madre. Ok. Muchos años. ¿Recalcar? Hay que recalcarlo, pero ya yo había empezado en esta vara de hacer videítos y toda la vara, Madre. Ok, ok. Ya éramos, no, ya éramos saliendo y todo, pero yo la vi, la Madre era ahí en trama, Madre, tramosa. Madre, mi chiquita era tramosa. Para no casarlas con el cuento. No, a mí sí me gustaría saber por qué. Madre, porque la Madre todos los lunes se me perdía. Los lunes la Madre me dejaba... Los lunes de cuartel, seguro. Madre, rarísimo. Le metaba unas tramas, unas barras, pero la Madre dejaba, dejaba todo para irse con quién sabe quién, Madre. Entonces yo descubrí mentiras de la Madre, descubrí que la Madre andaba... Andaba con un Madre los lunes, Madre, descubrí que la Madre no... Se sadiqueaba, se sadiqueaba. Madre, rarísimo, que la Madre no andaba trabajando como fotógrafa. ¿Cuánto le enseñabas? Madre, 18. Yo tenía más semaco. No andaba trabajando como fotógrafa. Como fotógrafa, fingía ser fotógrafa. ¿Y usted? No. Ah, pero si tomas fotos bonitas. Madre, me enseñaba fotos de Google, güey. La de los fondos de pantalla de la hora de Google. Yo tenía 23, yo tenía 23. Imagínese cuánto fue esa vara. La Madre le enseña la foto y le dice, ¿Usted le toma fotos a William Levy? Madre, pero ya qué madre. Para no casarnos con la trama, Madre, un día, un lunes, tenemos que hacer una carnaza a unos compas, y la Madre estaba invitada, y la Madre tiene que llegar a la churosa, para ir a comprar la carnaza a una prize, y todo el speech. Madre, para no casarnos con el cuento, llega. La Madre no me conteste, no me conteste, no me conteste. Madre le dice como diez llamadas, y yo preocupado que le habrá pasado, que no sé qué, que habrá pasado con la Madre. Y luego mi compañero, jalemos, vamos a prize. Sí. Cuando la veo caminando, güey. ¿Cómo va a avisar la Madre? No, 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 no. De una banda nació una Costa Rica. No, 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 no. Y yo, oh, y el Madre no sabía. El Madre no sabía, el Madre no sabía. El Madre dice, yo era el mejor amigo, la Madre. No, 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 no. O sea, se la topó y la Madre reaccionó como, hola, poli. No, yo la Madre dije, yo la Madre dije, yo la Madre, yo mi compañero, Madre, para el carro. Y lo primero que yo dije fue, Madre, montes el carro. O sea, se topó la Madre y la Madre andaba de la mano y todo. La Madre andaba de la mano. ¿Usted dijo a ella, montes el carro? Y yo la Madre dije, montes el carro. Opta, Madre. Madre, que se me monta el carro, Madre. Se me monta el carro, se me bajó el carro, pum. Y yo, monta el carro, poli. Madre, la Madre, ¿cómo se? Nada, Madre. Obviamente se subió. Se subió. ¿Qué pasó, pollo? ¿Y el Madre qué? ¿Y el Madre qué? El Madre caminó hueso. El Madre caminó hueso. El Madre fue quien decía a Ray. Que él iba para la choza de la Madre. Pues yo lo llevo a la choza. ¿Me puedo montar yo también? Bien, ahí Madre, hace el Ray a mí. Pero es que es que esta Madre, ¿no? Me sacó un par de helados, una hora así. La estafa ahora, ahí la Madre. Madre, yo muy recientemente. No, no. ¿Reciente cuánto? Ah, Madre, viene como desde noviembre esa vara. Sí, no, me agarró. Ahorita viene la choza de la Madre, digamos. No, no. A ver si le acaban de dar mensaje. ¿Por qué me hizo eso? Madre, no, que digamos, yo la conozco por medio de las redes. Mala idea. ¿Qué? ¿Mala idea de conocer a Willis por redes? Mala idea. Mala idea. Y lo estoy notando. Mala idea. Lo estoy notando. ¿Y cómo conoces a Willis? Madre presencial. Por redes. Presencial. Presencial. Por redes. Pero diferente. No, Madre, fue muy bonito. La conocí, yo era profe de ella, de una hora de marketing. Entonces yo dije, profe, alumna, fantasía. Pero, cuente, cuente. Madre, entonces, nada, empezamos ahí a salir, todo bien. Pero está, digamos, para la edad mía y para la edad que ella tiene. Dima, está, hay mucha diferencia, ¿me entiendes? Ella es más joven. Sí, sí. Ahorita no recuerdo la edad porque no quiero ni acordarme. Ok. Te soy un hijo de puta. Ahorita no recuerdo la edad porque no quiero que me den un 100. Dicen, Madre. No, tanto. No, no, no. Usted sabe. No, no, no. No, no. Madre, entonces, este, nada. Así, muy brevemente, o sea, me traen, uno estira y encoge. Y lo peor de todo es que yo me enganché un toque. Pero ahí es donde entra lo que yo le digo a usted, que yo soy frío. Entonces, digamos, se me pone a jugar de maluca y yo me hago el maje. ¿Me entiendes? No lo escribo. Y ya ella seguro lo note y pa, pa, pa. Y ya, hola, ¿cómo es? Se le reporta, se le reporta. Y me pongo igual duro. Y dos veces me mandó para la mierda. Y dos veces me mandó para la mierda. se va y viene madre que risa lo tiene manoseado nada más madre no y entonces esa vara a mi me pone mal me pone duro me pone mal y me molesta porque yo he sido tuanis entonces madre lo que opté por hacer que es tuanis para usted madre para mi tuanis es dime si es que va a ir osos viera que yo no soy pulso mandones de neón y se le ve una vara así mi amor se metió un braquito esas que brillan no lucieron a que se metió el brazo como un sable de Star Wars ya quisiera entonces los peores mágicos no yo me imaginé un así más uy nos falta mate ese bicho será que si plato este frijol nace una marca entonces así rápido ahorita estoy en un momento en que no no soltero totalmente ajá y no le hablo ni nada bloquea porque no no yo no a mi no me da para eso creo que es un tema de madurez de que todos los likes madre verás que yo si bloqueo legal ah si este es otro no sabe que si hago sabe que si hago no 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 es sano es sano madre porque a mi me van a dar ganas de ver el lista guau madre no sabe que si hago me dan ganas me dan ganas pero yo mejor bloqueo yo lo que hago es las publicaciones y las historias la silencio ah muy bien mientras de eso lo tienen a uno en Club Friend y solo videitos y fotos de tanga y eso y uno está loco y lo hace en el propio y lo hace porque sabe que este malo va a ver no el torso es solo para él para él puede ser que sí puede ser que no para que él lo vea y diga madre vea ¿puedo subir una foto? totalmente chinga que solo lo tengo a este malo ajá y la madre y la madre y la madre y la madre te odio el madre vea porque se pierde estúpido vea la foto y dice venga subas el carro subas el carro subas el carro subas el carro madre entonces yo sí hago eso mi silencio eso si se suban al carro la subas el carro sí madre también ok puro cabo que le ponen la parte que se suba la parte en la parte de atrás hay que preguntarle a Cabito ahorita les cuento una historia de eso hay que preguntarle a Cabito y si ya no va a alguien ahora le pongo porque el madre no maneja todavía no pero por allá la abuela que se lleva le pone a manejar le pone usted maneja ajá después se toque yo no manejo usted maneja y Cabo le dice hey usted maneja para echarle la parte de atrás de 10 o 100 conmigo yo voy a hacerle una vara a ustedes no les pasa como que le ponen como estás yo aparte de sensual te compras el C-Carbon es buenísimo madre papi que genio yo me poní como esta y yo aparte de sensual y yo una foto así con el fijo de neón mándese la suya no a usted pero es que este este madre sabe que me están comiendo el culo a mí este madre este madre este madre se le amora mucho no no se le amora mucho pero es que se mantiene historia suéltela pero que cuento eso yo ya la he contado muchas veces ya la he contado muchas veces pero estos madre no saben ok ma puede que ahora podemos sacar algo diferente de esa historia bueno si quiere si quiere no 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 interesa es pasado muy pasado muy pasado no es que no le interesa pero es que sabe que la vara que si esta vara la escucha Netflix nos hacemos millonarios es una historia muy chula heavy de la vara ma y la vara es que la madre le habló por Tinder y le pidió a herida no 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 como la serie esa que sucia ojalá y eso ojalá hubiera preferido que lo hubieras estafado así a hacha ojalá ma ma la verdad es que conozco a la huila por Instagram ok la huila guau vamos mal así ya ya empezamos hay un patrón ahí verdad si ma pero ma pero es tan malo eso o puede ser que no ma a veces funciona a veces puede funcionar no pasa nada si si o sea si puede ser que usted vaya a crear una buena amistad si si fue mala suerte yo creo que es eso mala suerte mala suerte mala suerte ma la cosa es que empezamos a conocernos alguien mensajear y toda la vara yo y ma que tuani ella me responde yo le respondo un like por acá un like por allá toda la vara tuani ma empezamos a salir todo bien ya nos conocíamos y la vara ya venía aquí a la casa y toda la vara la madre aquí cerca digamos mano la madre era y me voy a decir pero resuma porque esa vara es un helicóptero si ma viene muy resumido la vara la cosa es que la vara ya muy bien nos hicimos novios novios resulta ma que la madre este un día yo hice mi tata ma y a la vara estaba casada su tata le averiguó la vara uy ma pero su tata es detective ma ma estaba casada ma listo ma que loco eso fue puta pero en redes sociales yo quiero profundizar hablar yo profundizo ma si es cierto usted le recalcó a ella si estaba loco en ella ma si estaba pegado estaba enamorado si si va a casar esto es ma si va a volver a casarla si volver a casarla y es que ella iba a tener dos esposos bro y a mi me escribía por aparte el antiguo y el antiguo y la madre casada pero como casada dos veces ya no 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 o sea ya estaba casada no estaba divorciada y quería casarse o sea quería dos machinones quería tener dos esposos ok pero vivía con el mar vivía aquí no no y suelto aquí suelto aquí pero con un malo pero ma ojo a la vara que la vara aquí donde estamos nosotros cuando digo aquí es aquí es aquí fíjese si hay un anillo hay botas o sea aquí hay restos el resto el resto de todo el cuarto del pin del pin infano pinchas veces el cuarto del pin no lo voy a negar bro cuando dice pin solo pienso en el toque del iphone para sacarla hasta el ventito perdón que sea tan muy pueputa perdón que sea tan intenso pero es que si es intenso hablaste con eso se le reclamó a la madre que se estaba casada o no me acuerdo madre sí o sea como que lo que pasa es que de repente es como que la vara cuando se dio cuenta toda la vara la vara ah que rico la vara se separó igual yo como que madre de hecho y la madre llegó un día con un chiquito mayor que vos no muchísimo menor tenía hijos no no pero la madre llegó con un chiquito cinco años me hace ¿quién es? adoptémoslo mentira estoy riendo un día nos adoptamos a pollo es que ya está grande pero yo quiero sentir familia yo quiero sentir ese pollo es grande pero tiene cambios y le ponemos una aquí pero yo pide cambios y todo es que es una salvaje tener a pollo porque pide cambios para todo pero bueno y la suya madre ok yo tenemos una de mil gratis a vos a Cajón hasta nos pueden divorciar gratis llama a un abogado aquí tenemos una abogada en la casa en este momento a ver estos maes son mayores que yo de 31 años en aproximado y yo tengo 23 por tanto no he tenido tanta experiencia como ustedes más que la relación con mi novia la relación con mi novia es de 6 años maya ah tenés novia ahorita sí tengo novia y maya son 6 años entonces digamos que sí hemos terminado en algún momento digamos ahorita tiene una relación de 6 años maya ahorita estoy como fraccionada sí exactamente fraccionada pero que se para que se para 5 o 6 meses digamos 6 años sí y ya han hablado temas muy serios me imagino claro maya ya todo la primera mía de relación fue de 6 años bueno la primera mía de 7 años una cosa de locos bro ¿cuánto así? uy más 7 años 7 años a ver a ver a mí me lo confían cuando dije en el momento que terminé con mi novia digamos actual digamos que terminamos con un lapso así obviamente yo me sentía sentía esa sentía la tusa sentía feo se sentía feo claro la madre es que ya es que yo nunca he sido como empezar en matrimonio ok pero ella ok ella ya le había dicho papi ¿qué? y ahí si hay discrepancia por ahí yo sería capaz madre yo sería capaz de casarme con ella por un asunto se sadiquió el madre dice porque el madre está bien el madre va a ver el video ahora sí ya puede terminar de ver el video mi amor adiós madre la verdad es que madre no este pero madre yo nunca he pensado así como casarme a mí me cuadra mucho estar solo en serio sí madre pero ella sí le ha hecho la pregunta sí claro sí me ha dicho madre usted se ve casado a mí se me cuadra pero directamente es muy loco ella nació el 23 el 20 de marzo del 98 yo nací el 21 ella es un día mayor que yo y nacimos en el mismo hospital en serio sí se volvieron a hablar y dijeron espérame de hecho mi mamá se acuerda de la mamá de ella donde estuvieron en la misma barra no 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 está bromeando sí en serio es en serio yo sé que hay que hacer contenido y todo no 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 eso está en Chile madre en esa sala mi mamá me cuenta me dice en esa sala solamente habían nacido mujeres esa noche y esa mañana y usted era el único hombre que había nacido oiga y mi mamá dijo qué vacilón de verdad y eso me lo dijo desde hace un montón de tiempo me dice qué vacilón será que alguna de las muchachas que estaba hoy aquí vamos las bebés que nacieron va a ser la novia de mi hijo en algún momento la lengua tiene poder pero y nosotros vamos a ser millonarios sí decretado decretado denunciado desde ya déjeme madre con esta historia eso netflix netflix alguien tiene que ver eso madre legal o sea si usted monta todo como tiene que ver ah no no eso es un libro como así bro madre yo también cuando hubo la relación madre nada 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 nos conocimos como tres meses y nos hicimos novios madre como dos meses madre se fue de jupa se fue de jupa pero es que eso pasa yo sí les voy a decir digamos pasa que me ha pasado digamos que uno aprieta eso digamos toma la cosa y ahí es donde a mí de verdad me gusta madre un pinchazo yo sí madre yo digo los besos qué sé yo o el pin yo dije uy madre qué como es que esa vara lo atrapa a usted a nosotros también si usted dice ok la madre me cuadra físicamente un vergazo y me cuadra esto y esto y dice madre tiene todo uy madre me voy como de jupa ahí porque no hacemos pijama hoy sí y hacemos si me vamos a hablar de esas cosas así todo lindo no tiene pijama yo estoy entendiendo a ver qué boxer andaba el madre así si andaba así se estaba mirando y yo no pierdo así es así con el pan verde andu no verte andu no verte de qué color anda el boxer pollo el mío es uno azul a ver papi de qué color no es rojo rojo mira lo que cogozo azul azul no madre pero es que yo también no bebé yo escribí nada más con te de esa pero yo sí que tengo otras chicas madre ¿qué te puede ver en esa vara? tiene una de un avión una de un avión yo ya le he contado yo ya le he contado me terminé comprando boletos de avión a una madre cuando tenía mucha gente y la madre me gustó la madre me gustó la madre me dejó de hablar y madre vino ah vino ¿cómo que vino? me compraste los boletos y vino no 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 ella es tica ok ella es tica madre pero yo voy con vos madre a ver como que yo conozco a este madre yo conozco a este madre me haga súper compa este madre le hago madre jale el ocho semana a México yo tenía un viaje en diciembre a México a Ciudad de México me iba a ir unos 22 días allá a hacer negocios y toda la vara entera y a turistiar y madre y yo 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 madre usted dice madre bien que lindo es que eso es lo que pasa uno se va a ver cuando usted siente que la vara está maravillísima madre todo fluye y usted dice ok esto no pasa normalmente entonces yo voy a ir de jupa el día que se está comprando los boletos de avión yo la llamo le digo ¿quieres ir conmigo a México? y la madre ay sí toda la vara entera y me voy de jupa ¿cuánto tenía? ¿cuánto tenía? ahí de matizar madre como tres semanas ve madre y ya le compra los boletos no no pero digamos era como dice pollo y yo la voy a invitar él dice tres semanas era una pero era como semanita no eran tres semanas eran tres semanas la vez pasada era como un bonito detalle porque a la madre le gustaba iba bien y yo vine a la vara y hago yo más de planes llegamos a México la pasamos súper bonito se va concilando yo pensé en toda la vara y cuando llego a la vara que raro ya no hay mensaje ya no hay nada ya no hay toda la vara y llega un mensaje un día de año no salía la foto y le hago yo le expande un adudio como un minuto y medio y le hago yo hey sí claro yo no tengo tus puntos y todas las varas la pasas escuchándolo en X2 la pasas ni existía la pasas sí y ya después me puso un texto como de tres líneas ok aquí está el mismo momento versículo gracias tuanis y ya fría fría y se fue de boletos pero no yo tengo un chanchullo ahí hice un chanchullo logré un calcio ok fuiste llevaste a alguien no me quedaron como créditos y después lo usé en nuestro viaje que fue a México como este bien 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 pero o sea le compré los boletos me explico fue una vara que yo le hice y tonto yo porque nada que aparte que venía haciendo una relación me explico es que uno hace cosas estúpidas no estaba dándome tiempo para mí o sea venía haciendo una relación muy larga y a los dos meses me aparece una oportunidad no estaba del todo sano y yo no no fue prudente fue una estúpida de parte mía y después de ahí ya pasé soltero un buen tiempo ¿sabe qué es el problema? que uno no aprende cinco meses no todo día uno no aprende uno aprende usted dice ok ma ya aprendí toda la vara le aparece otra abuela eso es perfecto usted sabe que esta es esta es y uno como era así con el vestido con esta me caza si es que es una bronca esa vara pero a nosotros también nos pasa chiquillos yo sé compas que tú tenías ocho años de estar con una madre y ya se iba a casar y todo el asunto no se casaron terminaron conocí una madre y a los dos meses se casó con esa y ya está casado bueno yo hubiera siete años con mi primera novia y le entregué un anillo compromiso bro no se me saca la toma hágame el favor ¿cómo le llegó? ¿estás hablando en serio? chico uy que sádico bro yo seis años y más bien era ¿qué va a hablar bro? ma es que ¿sabe qué? ¿sabe qué es? de siete años yo dije ma hey ¿seguro esta es? claro yo pienso siete años es demasiado y era muy familiar todo ma los tatas de ella aquí aquí toda la vara yo dije ma hey hey ma ella breteaba yo breteaba estábamos en la misma sintonía y yo dije ok ma ma hey ese ma pollo por favor pollo por favor pollo por favor pollo por favor ma hey porque eso terminó ma hey como que leí la vara otro día ma hey tenémonos un año como para ahorrar y toda la vara y al año y este ma y este ma llamando a Monbiagoyo si se casó no 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 guarde guarde ma hey toque madera ay no es plástico no hay madera aquí no hay madera aquí yo tengo que ser un tío soltero de plata de la familia el ma dijo eso porque ya la hermana de este ma tiene hijos un hijo la hermana ya anda en busca de casarse tener hijos y se ríe ese ma yo tengo que ser el tío borracho yo tengo que ser el tío borracho no se vayan de Hoopan y compren boletos de avión que más y anden con doñas casadas madre que eso es muy reservado ese ma se salvo baja esa fue la batería ok esa fue la batería no está bien entonces pero ahí están ellos si ellos van a hacer las conclusiones si hagamos las conclusiones hagamos las conclusiones y bueno chiquillos espero que hayan disfrutado muchísimo chao asúmese 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 chao chao se fue la batería en otra cámara ja ja